La Coparmex Ciudad de México firmó este martes un compromiso con la Junta Local del Instituto Nacional Electoral para continuar con el fortalecimiento de acciones que consoliden la cultura democrática a través de la participación ciudadana. Después de que la confederación patronal que preside Armando Zúñiga Salinas lograra conseguir la apertura los días sábado de los módulos para la actualización de las credenciales para votar, se dio este convenio de colaboración con la Junta Local del INE. En este convenio se otorga a los agremiados de Coparmex las facilidades necesarias para ser funcionarios de mesas directivas de casilla y observadores electorales en las elecciones del próximo 2 de junio de 2024, señaló Armando Zúñiga. Nos encontramos alineados a nuestras instituciones electorales en el desarrollo de la educación y cultura democrática y el ejercicio de derechos políticos electorales entre la ciudadanía de la Ciudad de México. María Luisa Flores Huerta, titular de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local para la Ciudad de México, resaltó los esfuerzos de los integrantes del Centro Empresarial, quienes se han comprometido a permitir las actividades de participación ciudadana de sus colaboradores en la capacitación y al día siguiente de la jornada electoral con goce de sueldo. Flores Huerta reconoció que se tiene una debilidad en materia de cultura cívica, donde los jóvenes ciudadanos entre 18 y 29 años de edad se alejan de las urnas, por lo que este convenio también permitirá impulsar el proceso electoral en la Ciudad de México, a través de información a este sector. Con información de Literal México.